Tuve que cancelar mi chequeo anual. ¿Cómo? Es que me encanta mi trabajo y no me quiero ir. Llama a tu médico y ve a tu chequeo anual. Yo termino de maquillarme sola. ¿Segura? ¡Claro! Gracias, Laura. Cuidar de nuestra salud es muy importante para nosotras, para nuestra familia y para nuestro trabajo. Por eso es importante que vayas a tu chequeo anual. Cigna ofrece una variedad de seguros de salud, planes de coberturas y servicios para todas las etapas de su vida, incluyendo cobertura del 100% para el cuidado preventivo dentro de la red. Cigna. Contigo paso a paso. ¡Gracias!